¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me he puesto este poncho facilísimo, que tanto que les gustó. Yo me lo tejí para la fiesta de fin de curso de mi grupo de acá, que siempre ponemos una consigna y esta vuelta, o el año pasado mejor dicho, era ir toda de blanco pero con un toque de color. Entonces me tejí este poncho, que es como este que tengo acá, que lo hice con diferentes algodón flamé, que es cuando se pone de espadajo. Pero este es súper fácil, una receta, ya le digo que le queda bien a todo el mundo y le cuento como es. Esta es la madeja pero la cinta es tal cual, como si fuera una cinta con el bordecito, le diría que pareciera como una cinta de bebé. Con eso está tejido. ¿Cuánto utilicé? Esto que tengo en la parte toda de mi poncho, es esa cinta que venía ya así matizada, toda matizada. Con una madeja de matizado y con esta dorado, he hecho el comienzo y la terminación que terminó el dorado. Pero yo siempre le conté que a mí me gusta poner metas. Cuando yo tengo que tejer y en este caso tenía que apurarme porque lo necesitaba para la fiesta, digo a ver qué puedo hacer para hacer un punto y que tenga algo que me vaya como entreteniendo, apurando, que diga llego a esto. Y qué es lo que hice? Mire, tejí 8 hileras de jersey de derecho y una de punto vainilla, pero no marcándolo, directamente con una sola vuelta en la aguja. Nada más que al empezar en el dorado, lo hice más seguido y le hice 3 vueltas, nada más que eso. Y le voy a contar lo bueno de esto. ¿Sabe cuántos centímetros tiene de ancho? 50 centímetros de ancho. Y otro detalle importantísimo, no hay que hacerle punto de borde, tiene que ser jersey derecho y solo. ¿Para qué? Para que ceda, porque si no me tiraría con el punto de borde. Así de simple es. ¿Y cuánto tejí? 1 metro 10. Con eso es suficiente. A mí me gustaba que quedara justo a esta altura, si lo quiere usted más ancho, puede tejerlo más ancho. Pero esta es la receta mía. ¿Y qué hago? Lo voy a sacar del maniquí para que vea lo simple que es. Tejí ese metro y medio y lo doblo por la mitad. No tiene borde ni absolutamente nada. Dejo libre, acá está el doblez eh, dejo libre 30 centímetros y coso el resto. Nada más que eso. ¿Y qué le parece? Lindísimo, para hacerlo en cualquier tipo de material. En el caso de este, ya le dije que es esa cinta tan linda que hay varias marcas, algunas vienen directamente como en un ovillito duro de cartón. Hay muy lindos materiales para hacer, porque queda arreglado, queda muy lindo. Y en este caso yo utilicé, tenía algodón flamé y fui utilizando restos. Entonces la unión está hecha en cualquier lugar, no me importó. El hecho era lograr esos 50 centímetros de ancho y el metro 10. Y queda justo sentador, porque tengo movimiento, así que listas. Trabajamos con esta idea genial. Y búsquese una cinta, lo puede arreglar, lo puede utilizar por ejemplo, si tiene algún compromiso medio arreglado. Es muy lindo, a nosotras que por ahí no nos gusta mostrar por los brazos, cubre esto, queda perfecto y queda bien con todo. Con un vestido largo, con un vestido corto, con pantalones, así que manos a la obra y hágase un poncho totalmente diferente. Quiero mostrar de cerca, ve como es una cinta perfecta? Mire, parece como si fuera una cinta, como les dije antes bebé. Muy linda y con eso trabajamos. No le utilicé, en este caso era una madeja que pesaba un poco menos de 200 gramos, en esta lana matizada, por ahí le dije melange pero así que va en degradé con los colores y utilicé este dorado que son muy pocos centímetros los que utilicé en el comienzo y en la terminación. Les voy a decir otra cosa, utilicé aguja número 6 para hacer este trabajo. Y tiene algunos secretitos porque cuando hice el punto vainilla, le voy a contar como esto no tiene punto de borde, ni punto de orillo, ni viborita, nada, es todo jersey derecho, le voy a contar que para que mis extremos me queden mejor, no hice el punto vainilla, ni al iniciar, ni al terminar. Así hasta me quedó mejor para poder coser, al no tener en el último punto derecho el punto vainilla. Y esta es lo que vamos a hacer ahora, que yo le dije que en este punto vainilla, lo ve bien ahí, hice 3 vueltas en la aguja y le había dicho 4 hileras y después conté bien, mire y no, hice mire 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta hilera volví a hacer la vainilla. Y si observamos bien, bien de cerca, se nota que acá está como un poquito más largo el punto, entonces acá sí hice 8 y vainilla de 1 punto. Entonces ahora les voy a mostrar cómo hice esta vainilla de 3, de 3 lazadas, no es cierto? Y el primero y el último sin hacerlo para que me quede más prolijo. Ya tengo estas hileras que en este caso como le dije, vamos a mirar otra vez, había hecho 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta hilera voy a hacer el punto vainilla. Entonces tejo, el primer punto que no hago nada. El segundo y como le dije, cuento 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 por punto, 1, 2, yo a veces sostengo con esto para que no se me escape y 3, 1, 2, 3, 2, 3 y recuerde que en el último no lo hacemos tampoco, ni en el primero ni en el último. Entonces me quedan mejor los bordes, 2 y 3 y el último no hago. Así que acuérdese, ni en el primero ni en el último. Y en la hilera revés, suelto estas lazadas que he realizado. Y así me queda este punto vainillo que hice en el comienzo, o sea con 3 vueltas. Y el otro, es decir que cuando comienzo con la lana matizada, como acá estoy trabajando todo en jersey derecho, no hay problema donde incorpora el color, porque en el derecho de la prenda teje derecho y en el revés, teje revés, así que puede incorporar el color de cualquier lado, ya sea en el derecho de la prenda con el revés, mire. Ves que ni en el primero ni en el último tengo, entonces me quedan mucho más lindos los bordes, eh? Así que es el único detalle para tener en cuenta. Ahora les voy a hacer la vainilla, por eso cambié de color, para que notara la que hice en toda la prenda, es decir que cada 8 hileras, tejí 7 hileras, ya 6 hileras y en la octava hice el punto vainilla. Lo mismo que le enseñé abajo. El primer punto no hago el punto vainilla. En la otra hice 3, en esta hago 2. Entonces hago 1 y 2. Cuando yo envuelvo 2 veces la aguja, estoy haciendo vainilla de 1 punto. ¿Estamos? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hay veces que en estas cintas, aunque parezca mentira, es mejor que no tenga tanta punta, porque a veces uno se clava dentro de la cinta. 1, 2. Vio que todo sirve, porque esas agujas que uno dice, ay, estas agujas que no me gustan, si voy a tejer el jersey cruzado, que necesito buena punta. Bueno, aunque no tengan buena punta, para este punto es ideal. Y soltamos en la hilera revés. Nada más que esto. El único secreto, que ni el primero, ni el último, hacemos el punto vainilla. Y así va tejiendo su poncho, que le va a quedar lindísimo. No sé si esta combinación que elegí es muy linda. Me encanta este color de esta cinta, porque es un color visón, muy lindo. Nosotros acá le llamamos color visón. No sé si quedará bien con dorado, para mostrarle, pero sí, no queda mal. ¿Lo nota? ¿Ve cómo se nota? Mínimo, pero se nota un detalle, y eso es lo que hace que me vaya como poniendo metas. A ver, hasta que llego a la vainilla, no lo dejo. Hasta que no llegue a la vainilla, no lo dejo, y así va creciendo. Así que recuerde, acá hicimos una vainilla, que contamos tres, pero eran dos vainillas. Y acá, contamos dos, hicimos una vainilla. Así que lista para trabajar, ¿eh? Y con estos materiales que son atemporales además, porque los puede usar invierno, verano, primavera, otoño, porque siempre les queda lindísimo arriba de una prenda. Gracias.